Después del primer fin de semana festivo que recibió el mes de noviembre, la estadística oficial frente al comportamiento de la pandemia en Buenaventura es la siguiente. En estos momentos se tienen 49 casos existentes, con tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos, nueve están hospitalizados y siguen con la evolución del virus 37 pacientes en casa. Hace más de 72 horas, el distrito no presenta fallecimientos por acción del COVID-19. La cifra general de decesos está en 174. Los recuperados están en 2.439, cuatro de ellos en las últimas horas lograron salir avantes. Las pruebas pendientes para descartar o confirmar presencia del virus están en 285. Las comunas 1, 8, 10 y 12 son las que más presentan contagios confirmados.